Hola mi amor Dime mi amor, que lo que quieres de mi, ay, dímelo ya, y no me voy a sufrir Que yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo mas Que yo no quiero ser tu amante, que yo quiero ser algo mas Hace ya tiempo, que te lo digo, no es suficiente, es ser tu amigo Yo quiero algo mas, lo necesito, déjalo todo, ay vete conmigo Que yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser algo mas Yo quiero saber, si esto es verdad mi amor, si es un deseo, o solamente una ilusión Que yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser algo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser algo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser algo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser algo mas Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser tu amante, y yo no puedo ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser tu amante Y yo no puedo ser tu amante, y yo no puedo ser tu amante